Hola, bienvenidos al termómetro, le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos con las cartas que se juegan y las que se recogen en la carrera por la alcaldía de Bogotá. El jugador que sale es Carlos Amaya, quien finalmente decidió ir a la fija y competir por la gobernación de Boyacá. El que sigue con la encrucijada en el alma es el embajador en Argentina, Camilo Romero, quien este fin de semana estará en Bogotá atendiendo varias reuniones políticas y en consultas con sectores del pacto histórico para definir si se lanza o no. Es que Romero podría quedarse con la nominación de la izquierda en Bogotá, pues a estas alturas Gustavo Bolívar no ha dado señales y sigue deshojando la margarita. El que sí entra al ruedo definitivamente es el ex senador Jorge Enrique Robledo, aunque oficialmente no lo ha confirmado, el termómetro supo que el partido de dignidad ya está listando campaña. La estrategia desde el principio fue tener candidato en la capital. La primera opción fue Sergio Fajardo, quien no aceptó. En esa búsqueda también se consideraron nombres como el de la ex representante Ángela María Robledo, el del exconsejal Juan Carlos Flores y el del concejal Martín Rivera. Todos ellos descartaron el ofrecimiento. Al final surgió el nombre de Robledo, quien nos dicen está muy optimista y entusiasmado y cree que además va a jalonar una buena lista al Consejo de Bogotá. Y es que esa es la otra puja, el Consejo. Ojo, porque en las últimas horas se selló un acuerdo político entre Enrique Gómez de Salvación Nacional, el expresidente Andrés Pastrana con la nueva fuerza democrática, Ingrid Batancur de Oxígeno Verde y John Milton Rodríguez de Colombia Justas Libre para presentar una lista única en la ciudad. La novedad en todo esto es que dejaron por fuera el centro democrático y a cambio radical. Hasta ahora el más opcionado para ser la cabeza de lista es Nicolás Gómez, hijo de Enrique Gómez. En la lista que llevaría el nombre de Salvemos Bogotá, también estarían Anastasia Rubio, sobrina de Ingrid Batancur y los actuales concejales Samuel Arrieta y Emil Rojas. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche.